¡Bien día! ¡Power! Grabo desde esta mañana. Desde temprano, temprano, mechila, temprano, temprano, temprano. Estamos con Federico, gracias Fede. Federico es el hijo de Tristán, uno de los hijos de Tristán, pero es el hijo de Tristán, porque es el que cuida a su padre. Fede... Me encanta la forma, que cuida ahí. Decime. Es porque le pongo una cuota de humor, porque escucho acá. Ahora ya llegué a empezar a escuchar cada cosa que llega. Se fue todo. Contanos cómo fue todo, como para entender, mucha gente sabrá de la noticia de Tristán, pero bueno, por ahí hay gente que... Como para armar cronológicamente qué es lo que fue pasando desde el principio para poder entender y para contar la verdad del asunto, además. Mirá, realmente él ayer se queda con... Perdón, vos vivís con tu papá. Yo desde febrero me vine a cuidarlo. Yo estaba trabajando en una cervecería, vengo a Buenos Aires a cuidarlo. ¿En Pergamino? En Mar del Plata. Ah, en Mar del Plata. De hecho, los viajes a Pergamino los estoy haciendo yo con él, porque él no puede viajar, bueno, ya no maneja más. Claro, cuando no maneja. Entonces viajo yo, manejo yo, habían quedado unos terrenos, entonces, bueno, yo traté de hacer todo con abogados para que lo pueda llegar a... Pero desde febrero está... Desde febrero lo tenés como al cuidarlo, digamos. Claro, también lo va cuidándolo. Porque, a ver, tengo un hermano en Perú que está con su hijo, que lo está criando, entonces viene cuando puede, no lo puede cuidar. Mi hermana vive en Córdoba. La estadía de la médica está trabajando ahí en el Hospital Tránsito. En el Tránsito. Mi hermana está allá, entonces tampoco. A ver, esto es una persona de 82 años. Sí, sí. Entonces, bueno, anoche discutimos por un tema de trabajo laboral, por explicarle cómo hoy en día son los espectáculos, cómo es en la Rivadavia de Mar del Plata, que el teatro ya no es como antes. ¿Vos lo ayudás a tu papá con los contratos? Yo lo ayudo en todo lo que puedo. De guiarlo, digamos. Estoy hoy por hoy, junto a Hernán, que es el que me acompaña, somos los únicos dos que estamos acá con mi papá cuidándolo. Los únicos dos. Después tengo mi hermana de Córdoba, que mi papá viaja, se queda una semana. Y nos vemos. Mi hermano que está en Perú. O sea, vos estás diciendo, a ver si entendemos, vos estás diciendo que todos se lavan las manos y que el único que se hace responsable viviendo con él sos vos y tu hermano Hernán, que es el que llamó esta mañana al 9-11. Contanos qué pasó anoche, porque tengo entendido que hubo una discusión y que en algún momento vos preferiste irte para que las cosas no pasaran a mayores. ¿Qué hay de cierto en eso? Y a partir de ahí, tu relato, Fede. En realidad sí pasa eso. Yo tengo una discusión con él en la cual, bueno, estoy hablando sobre el tema del teatro, peleo porque le digo, mirá, el teatro no es como antes que vos... No, pero yo entraba con Emilio y después cuando salíamos del teatro nos esperaban y ahí, sí, pero ahora no es así. Ahora, al revés, tenés 20 propuestas de teatro, tenés que trabajar y vos hacer las cosas para poder estar como vendiendo entradas. Que es estar tomando un café, o sea, sentarte en la puerta de un teatro. Es promocionar un poco en tu agencia. Pero aparte, porque también salió una de mis sobrinas de Córdoba a decir que yo lo estoy apretando para que trabaje, porque él se quiere retirar, porque yo sé cuánta plata tiene él. Primero, yo no toco la plata de mi papá, la maneja él, por más que yo tengo autorización para entrar a la caja de seguridad, no la toco. Segundo, me gano mi plata, ¿sí? Y tercero, yo lo que trato de hacer es que él ahora, que quiere trabajar, porque él se iba a retirar, pueda tener un espectáculo para poder hacer. Entonces, Alejandro Cupito y Lucas Rimón nos ofrecen y bueno. Él me convocó para esa obra en las grutas. Eso. Y bueno, yo la verdad que lo vi muy bien a Tristán cuando me hablaban los audios, por eso es como que me quedo muy sorprendida con lo que pasó anoche, porque según tengo entendido... Ahí es cuando se viene la discusión, perdón, pero no quiero perder. ¿Qué es lo que pasó anoche como para entender? Ahora igual tenemos un resumen de todo. Él estaba con su pareja, que es una persona que conoce hace dos semanas. La chica que desapareció. No, no, estuvo anoche y después se fue, o sea, a ver... ¿Se borró? No, tuvo que ir a trabajar, es una mujer que trabaja, entonces se fue, fue a trabajar y se fue. Pero en el medio yo tengo la discusión, me voy a lo de mamá y me olvido las llaves. Al olvidarme las llaves de la casa de mi papá, me voy y hoy yo me vuelvo a lo de mi papá, porque teníamos que hacer algunas cosas. Hasta ahí vamos que no pudiste entrar. Hasta ahí no pude entrar. Esperame, Fede, que vamos a ver cómo fue la cobertura de los medios. Esto decían los medios sobre lo que había pasado con Fede y su papá, Tristán. Vamos a verlo. Me llama mi hermano anoche a la madrugada, tuve una discusión con papá, como toda familia, y bueno, nos preocupamos muchísimo, lo empezamos a llamar, no atendía, vinimos a tocarle a su casa tampoco, los teléfonos, pensamos cualquier cosa, comunicamos con nuestros hermanos, tampoco pudimos ellos comunicarse con él, vinieron la policía, los bomberos, para ver, romperle la puerta, si no contestaba, y nos asustamos muchísimo. Yo escuché un audio tuyo que llamabas al SAME, pidiendo auxilio, que tu hermano estaba encerrado con tu papá, y que podía arrojarlo del balcón. 9-11, ¿dónde es una emergencia? Sí, mira, ¿me puedes mandar un móvil? Mi padre es un hombre de 83 años, se encerró en el departamento, a mi hermano lo acaban de apuntar con un arma, y lo puso tirar el décimo piso. No, no, no es así, yo había llamado, llamé, pero por miedo a que algo le había pasado, pero mi hermano estaba conmigo, porque él me vino a buscar, y fue una discusión familiar, pero no es lo que se dice, que se tiró por el balcón, o lo apuntó con un arma, no es así. En el audio que vos mandás, decís, tengo miedo que lo arroje a mi hermano por el balcón. Se atrincheró y apuntó que no me quiso tirar por el balcón a mi hermano. ¿Tenemos miedo que se ha hecho algo? ¿O puedo gastar el depósito? ¿Cuál es? No, 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 no soy yo. Bueno, entonces... No soy yo. Yo llamé, pero no... ¿Dónde es tu nombre? Mi nombre es Fernández Rado. Ya sí, pero yo no dije exactamente... Bueno, puede haber... En el 912 se escuchó un llamado señalando que vos habrías querido arrojar a mi cuerpo al balcón. Te quiero escuchar porque sos cordobesa, dale. Dale. ¿Cómo está Tristán? Es lo más importante. Bien, bien, bien. Bueno, ahí teníamos en primicia la mecha de la gente, obviamente. Siempre, mecha está siempre. Siempre, siempre temprano. Y con la única que quiso hablar Tristán, además. Sos cordobesa, habla. Yo llegué primera que todas esta mañana, vimos la primicia en Radio Mitre. Pasé en primicia el audio justamente que están escuchando del SAME. Vi el primer médico que entró al lugar y en ese momento eran tan los nervios de la policía, de los bomberos. Estaba muy tenso todo. Llegaron dos carros de bomberos. ¿Pero por qué llegaron dos carros de bomberos? Porque pensaban que quería incendiar el departamento. De acuerdo a lo que le dice Hernán, al 911... Claro, porque nosotros... ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ese llamado, digamos? Nosotros hacemos el llamado porque nosotros... Yo empiezo a tocarle el timbre, no me atiende. Lo llamo por teléfono, no me atiende. Pasa una hora. Que yo lo llamo por teléfono y no me atiende. ¿Pero qué pensaste? ¿Que tu viejo se había muerto? ¿Qué pensaste? Realmente, la verdad es que sí. Pensaste que tu papá se había muerto. A ver, tiene 82 años y hoy por hoy no sé qué le puede llegar a pasar. Es un tipo que... A ver, ayer estuvo con su pareja. Tiene 82 años. ¿Tenía miedo que se hubiera empastillado? ¿Que se hubiera tomado mal de Viagra? ¿O que se hubiera empastillado? No, no, no. No porque tampoco vas con esa intención. Pero cuando ya no te empieza a atender y pasa una hora... Desde el juicio, tu papá, es una persona que sentís que está en su sano juicio. Sí, de hecho me acaban de decir... Viene de un año muy complicado con las denuncias de acoso. ¿Qué denuncias? Una sola, la de Rita Pulse. Bueno, había anteriores también, pero no importa. Sí, la de Karen Reijard. Bueno, digo, más allá de eso, es una persona que está en su juicio, está bien. Me acaba de dar recién en el Fernández el alta psiquiátricamente, psicológicamente... Sí, sí, sé que está bien. O sea, eso es de un último momento. Todo está mejor que vos, que yo, y creo que todo el plantel de acá. Para entender. No, en serio. Es de un último momento que le dieron el alta psiquiátrica a tu viejo. Sí, le dieron el alta a Del Fernández, porque ahora se va a hacer todo por la obra social de actores que es la obra social de actores. Bueno, entonces ustedes llaman al 911 porque estaban con miedo de que algo fue a haber pasado. porque Hernán estaba también desesperado. Hernán no conoce... A ver, lo hizo de esa forma porque no sabíamos que nosotros después se nos va a venir toda esta batahola de prensa. Pero ¿cómo inventan semejante historia? Pero porque... ¿Qué sé yo? Hernán, a ver, porque si vos llamás a la policía no te abren la puerta. Te toman una declaración y listo. En cambio, yo quería que abran y los departamentos de ese edificio son todas puertas blindadas. Entonces no la iban a abrir, no la iba a abrir yo, entonces necesito un bombero. Por protocolo, necesito. La policía, que la policía llama al SAME por si llega a pasar algo. Por eso había dos ambulancias, tres cuarteles... Sí, sí, sí. Llegó un momento, cuando ya estábamos temprano, llegó un momento, yo estaba sola ahí con 20 policías. ¿Entendés? Era una desesperación de la fuerza de seguridad. Hasta el comisario vino. Hasta el comisario vino. Pero claro, pero era por la denuncia dramática que ustedes habían hecho. Entonces... No, era porque era Tristán. Bueno, pero lo que me dicen ahora es que también ahora podría haber una denuncia contra Hernán por falso testimonio. Y bueno, está bien. Y son de uno a diez años de prisión. Está bien. Porque vos no podés llamar a la policía e inventar una historia para que venga más rápido. Lo que pasa es que yo creo que la desesperación... Es el susto te hace hacer cualquier cosa también. Yo lo entiendo. En la desesperación... Claro, en la desesperación nosotros la verdad es que... Yo te digo la verdad es que podía decir que estaban tirando tiro al aire que iba a pedir que venga la policía. Nadie tenía llave de esa casa. No, porque como te digo yo ayer salgo discutiendo con él y agarro el manojo de llave de mi mamá. A raíz de esa discusión. ¿Y a vos nunca te apuntó con el arma tu papá? No, porque no tiene. De hecho, tengo acá, ¿querés ver? Mirá. Mirá, primera denuncia. Te voy a decir cómo está el expediente. Primera denuncia. Denuncian que Tristán apuntaba supuestamente con un arma a su hijo que lo echa al departamento y le apunta con un arma. Porque el hombre sufriría Alzheimer. Ese es lo primero que aparece. ¿Pero quién dio eso para decir eso? ¿De dónde sacan eso? Después, estoy leyendo datos oficiales. Vencían, ¿de dónde salen? Vencían en 2005. Estamos hablando de todo informe policial. Segunda denuncia que la puerta está blindada, que intentan ingresar y que se resiste a abrir. No, abrió él la puerta y estaba en bata y le apedieron como si fuera. Porque cuando yo le estoy diciendo le digo a la policía por favor. No, pero que se había trincherado. La primera hora que estuve ahí estaba todavía trincherado. Después me avisan de arriba que efectivamente abrió pero había pasado ya como una hora. No, lo que pasa es que él estaba dormido. No estaba trincherado, estaba dormido. Pero perdón, perdón. Nunca escuchó el teléfono, nunca escuchó nada. Pero ahí había 20 policías con los problemas de inseguridad que hay en la calle. Bueno, pero eso ya aparte de la policía. Nosotros llamamos para que vengan. No, pero ustedes llamaron con una denuncia ficticia. Es bárbaro, pero cuando vienen... No, no está bárbaro. No, no, pará. Pero cuando vienen vino el comisario y nosotros le explicamos cuál fue lo que pasó. ¿Ustedes ahí le explican que lo del arma no había sido real? Le dijimos que lo del arma no había sido real. Hablamos con el comisario y le pedimos por favor que lo que sí estábamos era preocupados porque queríamos abrir la puerta. Ahí se llamó una denuncia del 911 que calcula que hay un protocolo que no se puede abandonar. El edificio está frente al hospital alemán. Había una denuncia de un hombre que supuestamente amenazaba con prenderle fuego a un edificio que está frente al hospital. Pero perdón, Mercedes, ¿qué hizo esa denuncia? Bajó una vecina y lo dijo y me dijo no, quedate tranquila. El mismo Hernán en el 911. O sea que tú, bueno, esa denuncia que hace... ¿Vos escuchaste el audio que pusimos en el 911? Sí, yo lo escuché y también escuché que Federico se cansó que se lo dije fuera del aire de decir en varios programas que habría que ver si el audio era real como queriendo tapar y después Fede reconoce que sí, que a través y a raíz de la desesperación por saber si su padre estaba con vida o no porque lo acaba de decir y inventan que está muerto porque la verdad es que, ¿sabés qué? Pasa una hora, mi papá no me entiende, tiene 82 años. Yo sé que... A ver, no se automedica porque vamos a decir las cosas como son pero sí se toma su pastilla para descansar y esto, se me tomó media pastilla además, se me dio vuelta y ¿qué me lo garpa? Claro, claro. Perdón, ¿qué me lo garpa? Yo te digo una cosa. No estoy ni en los programas ni nada, lo estoy llorando ahora. Entonces, ¿sabés qué prefiero? Ahora con el resultado que hay. ¿No sienten que tienen que hacer un pedido de disculpas? Público o algo porque dicen... Bueno, ahí tenés la cámara. Por supuesto. Una movilización enorme porque finalmente quienes se habían olvidado las llaves eran ustedes. Le pido disculpas a la gente que obviamente que necesitaba si tenía que usar la policía para otra cosa porque hay muchos delitos, hay muchas cosas hoy por hoy y si lamentablemente ocupamos más oficiales de los que se tenía que haber ocupado, yo pido disculpas pero realmente el poder de desesperación por la vida de mi papá fue tan importante como que creo que el de cualquiera que pueda llegar a estar en ese momento, en ese pantalón y en esos zapatos como estaba yo. Me llevó a decir que si tenía que haber una bomba y que por favor vengan y me lo abran le digo a decir. ¿Eso fue consensuado con tu hermano? Sí. ¿El llamado fue consensuado con Hernán? No. El llamado sí, no lo que dijo Hernán, pero Hernán de la desesperación fue capaz de decir que tiraban a alguien. Para vos, en ningún momento se te ocurrió decir que tu papá es un hombre extremadamente conocido. Digo, viste que uno a veces dice bueno, yo voy a decir que soy el hijo de Tristán que se descompuso, no se les ocurrió usar el nombre de tu papá para a lo mejor que viviera más rápido. No, se lo dije al oficial lo primero que me dijo era quédese tranquilo que vamos a quedarnos, esto no va a salir de acá. No va a salir de acá. Ni llegaron los, el segundo patrullero ya estaban, había 20 móviles. Dice tu nieta. Bueno, pero eso no es que avisó la policía, perdón, Radio Mitre queda y no más. Yo paso, veo una parafernalia que pensé que había un terrorista. O sea, realmente yo mandé las imágenes de cuando llego y veo esa parafernalia impresionante la cantidad de policías que había. Pensé que había un terrorista de ISIS que habían detenido a alguien muy así, muy impresionante y averiguando, averiguando por los vecinos me dicen, no, es Tristán que se armó un lío bárbaro anoche, no es que la policía nos llamó. Ahora, no es que la policía sobreactuó, sino que estaban diciendo que un hombre amenazaba por la del fuego en un edificio frente a un hospital. Esto es para que sepas que él tenía dos armas en un momento. Claro, está vencido. Está vencido, aparte de que las tengo yo, los dos carnes de las dos armas para que sepan que no tiene armas y que... Las entregó en el año 2005, tengo entendido. que fue después de lo que pasó de las amenazas de Luciano Garvey. ¿Cómo está tu papá ahora? Eso, porque lo importante es cómo está tu papá ahora y que vos estés tranquilo y que tu papá se va a ir para tu casa ahora. Mi papá ahora está con Hernán que lo está cuidando para mis hermanos, para mi sobrina, para todos que están en Córdoba, lo está cuidando y lo lleva ahora a hacerse todo el estudio de la obra social. ¿Y por qué el resto de la familia no lo acompaña? Porque cada uno tiene que cuidar a su... A ver... Yo recuerdo que ahora es un mensaje cuando decís lo está cuidando, o sea, les estás mandando un mensaje al resto. Y porque, ¿sabés qué? Estoy llegando al canal y me llama mi pareja y me dice, acaba de llamar mi hermana, mi hermano de Perú y está diciendo de que le quieren sacar plata que lo querés internar en un psiquiátrico. Y el otro hijo... Yo no voy a armar una temporada con Alejandro Cupito y con Lucas Rilmon para sacarle plata. A ver, y viene un amigo ayer de mi hermano a buscar plata para Perú. Él tenía ganas de hacer esa obra y me llamó a mí. Y vos lo sabés bien, Amar. Entonces... Lo que yo te quiero preguntar es, él siempre iba con otro hijo que era su hijo adoptivo. Sí, el que habló recién. Hernán es el hijo adoptivo. Bueno, porque yo estaba en Mar de Plata trabajando. Cuando él viene en febrero y yo lo veo en Mar de Plata... Pero te quiero decir que siempre se hizo a cargo de Tristán, siempre estuvo con él. A ver, cuando mis hermanas no pudieron porque Mariano que está en Perú tuvo un nene que tiene cuatro años, cinco años, lo está criando. Sí, cada uno consumía. Son 800 kilómetros. Yo no tengo hijo. Es más, hace una semana me enteré de que voy a ser padre, así que... Felicitación. Felicitación. Muchas gracias. Bueno, de hecho, te viniste a vivir acá en febrero para estar con tu mamá. Me vine a vivir acá y es como estuve discutiendo en varios programas de televisión con mi sobrina, con todo, de que, a ver, nada, yo no puedo decir muchas cosas, pero a ver, apartamos de que una persona de 82 años, sea Tristán o sea quien sea, tiene incontinencia, tiene esto, tiene lo otro, y lo hablamos fuera del aire. Lo voy a decir porque la verdad es que, que requiere de cuidado, sin duda. Vamos a ser claros, no llega al baño, si les queda claro, y esto no es una vez por año, esto es todos los días. Pero perdón, vos estás... Se lo digo a mi hermana, a mi hermano, a mi sobrina, porque dicen, si yo le preguntás un rato a mi sobrina, ¿hace cuánto no viene a Buenos Aires a ver a su abuelo? O sea, tu papá no puede estar solo. Yo estuve con tu mamá, con tu papá me lo encontré en el banco, en el CBC de ahí de la avenida Puerredón, frente al... porque tenemos la cuenta en el mismo banco. Mirá. El viernes. Estuvimos charlando un montón porque estaba lleno de gente. Y le digo, Tristán, ¿cómo estabas? ¿Qué sé yo? Entonces me contó muy orgulloso que había ido a la casa de tu hermana, en la que es médica, allá en Córdoba, que había estado bárbaro, que había visitado a tu hermano en Perú, que tu hermano estaba al IVA re bien con el estudio de grabación, que tenía un hijo divino, o sea, estaba re orgulloso de sus hijos, yo lo vi realmente espléndido. Es que él está bárbaro. Él está bien. Él está bien. Él está bien, él no está mal, él no tiene Alzheimer porque pasa en una película en Volver y él de repente te empieza a tirar toda la letra. Sí, sí, eso. Bueno, de hecho, va a ser temporada ahora y está bien. Va a ser temporada ahora. Recién estuvo el productor también. O sea, tuvieron seis, siete reuniones donde yo creo que la gente no se va a poner a contratar a una persona que tenga un principio de Alzheimer o que tenga Alzheimer. Yo lo único que agradezco es que hoy por hoy mi papá está bien. Que sí, y que quede claro que el que lo cuida es Hernán y yo, que somos los dos que estamos en Buenos Aires. Claro, clarísimo. ¿Por qué? Porque mi papá hace un año, no sé si también estaban enterados, yo lo hago que se compre un Mercedes Benz porque siempre quiso tener el lujo de tener su primer Mercedes Benz, cero kilómetro y cuando gana el juicio de Marín, yo le digo, te vas a dar el gusto. Cuando hizo en un restaurante muy conocido una cena para toda la gente polémica en el bar, entonces, ¿qué pasó? Se lo compró. Vino mi hermana, se peleó. ¿Por qué? Porque el tipo se la gastó en su Mercedes. Tenés todo el derecho del mundo, hermano, porque es tu plata. Entonces, ¿sabés qué? Que ahora salgan a decir un montón de barbaridades, parece que se están peleando por la herencia antes. ¿Y sabés qué? Yo la verdad es que por mí, yo se lo digo siempre, mi papá, la mejor herencia que a mí me vas a dejar es el teatro porque es lo que amo, lo que hoy por hoy yo fui cosechando de él y hoy yo puedo dirigir, producir, actuar, nada más. O sea, y sépanlo bien claro, papá tiene muchas cosas que tiene una persona de 82 años. No es venir y cuidarlo una vez por mes, es cuidarlo todos los días. Se rebala en la bañadera y yo me levanté llorando el otro día porque se rebaló y casi se mata, y no estaba ni mi sobrina, ni mi hermana, ni mi hermano. Entonces, ¿saben qué? Y si hay que internarlo para que esté bien, creo que es por una cuestión de él que esté bien. Yo no lo quiero internar, yo quiero que mi papá esté bien y que esté cuidado, pero yo tampoco soy una... Yo tengo una vida, soy una persona y no soy un acompañante terapéutico que pueda hacerme cargo, ¿sí? Entonces, si no, contratemos una persona y que lo cuiden como tiene que ser. Claro, las 24 horas. Nada más. Clarísimo. Es eso. Perdón y muchísimas gracias y perdón, vuelvo a pedirle a la gente si hicimos uso de la autoridad como no tenía que haber sido debido, pero lamentablemente es que el miedo y lo que sufrió yo de mi papá fue realmente muy grande. Fede, gracias. A ustedes. Gracias, gracias, gracias por venir, mandar un beso a tu papá y lo importante es que está bien y que está bien. Gracias, y que los hijos lo están cuidando, que es lo importante. Muy amable, gracias. Fede.